hola qué tal qué tal mis amigos youtubers muy pero muy buenas importantes informaciones en el día de hoy que le voy a llevar sobre los cheques del seguro social sobre lo que está pasando con la seguridad social y señores un proyecto de ley que hay en el senado realmente no en el senado sino en el congreso vamos a decir así sobre una aprobación de 200 dólares del seguro social pero también le voy a hablar sobre los cheques de 841 841 dólares para el ss el ss y en español ss en inglés bueno sigan por favor el vídeo hasta el final para que las noticias pues la puedan entender yo soy rafael escola ejecutivo de ventas inmobiliarias para república dominicana también soy inversionista en el palo la bolsa de valores muy buen negocio mi instagram polanco rafael 0 62 para invertir en la bolsa de valores quiero decir que necesito por favor que se suscriban al canal suscribirse a un canal es gratis y bueno de paso pues le dan un espaldarazo al canal para que suba youtube le envíe los vídeos a otras personas y ustedes le dan like suscríbanse y like por favor es totalmente gratis bien bien hay un proyecto de ley señores estamos precisamente en este preciso momento bueno valga la redundancia estamos a 11 días de las elecciones de medio término y aparentemente se va a quedar un proyecto de ley sin aprobar antes de las elecciones de medio término que son el día 8 de noviembre bueno las razones porque ya el tiempo se ha ido acortando y la aprobación realmente no se ha hecho no se han reunido para hacer la aprobación este proyecto de ley tiene más de tres meses en el congreso y es que dice que de aprobarse le darían 200 dólares mensual extra a todas las personas que cogen el seguro social pero este proyecto de ley que es del senador polverno bernis sanders pues no se ha hecho señores y aparentemente va a pasar las van a pasar las elecciones de medio término y posiblemente la aprobación se haga en otro momento porque hasta el momento hasta ahora no se han reunido no han ido al congreso para hacer esta aprobación una aprobación que inclusive está avalada tanto por el partido demócrata como por el partido republicano o sea están de acuerdo los dos partidos principales de eeuu para que se haga esta aprobación pero no sabemos realmente las razones del por qué esta gente aún en campaña política no se han reunido en el congreso para hacer la aprobación eso llama a su piscacia no sé por qué pero tenemos que seguir esperando vamos a ver si en los próximos días lo hacen o qué va a suceder con este proyecto de ley quiero decir también que ahora pronto dentro de unos cinco días ya pues comienzan a llegar los cheques para las personas aseguradas principalmente para lo del ss y le hice un resumen el cual en este preciso momento le voy a dar lectura fíjense dice los beneficiarios de seguridad de ingresos suplementarios recibirán sus pagos mensuales en sólo cinco días los contribuyentes elegibles recibirán sus pagos mensuales de 841 dólares mientras que las parejas que sean elegibles para ss y recibirán sus pagos regulares de 1261 dólares las personas esenciales o aquellas que viven con personas que reciben el ss y le brindan la atención necesaria recibirán pago de 421 dólares y todo lo que sean elegibles recibirán sus pagos el día primero de noviembre o sea que ustedes saben cuáles son las personas que reciben el ss y verá el ss y es para aquellas personas que son incapacitados seguro social y de incapacidad o sea para personas incapacitados o sea aquellas personas que son ciegos están en silla de ruedas que tienen dificultades porque hay personas que reciben el seguro social normal pero son las personas que ya se retiran el ss y no es para personas retiradas es para personas que tienen dificultades impedimento por eso se llama ss y o sea seguro social para incapacitado el i significa incapacitado bien les sigo diciendo el resumen de esta manera la administración del seguro social admite pagos del ss y el primero de cada mes pero cuando ese día cae en un feriado o fin de semana los pagos se emiten el último día de la semana antes del primero o del siguiente mes según la agencia varias veces durante el año una programación peculiaridad ocurre como en enero mayo y octubre de este año durante cuyos beneficiarios recibirán dos de sus mensualidades en el mismo calendario eso significa en el mismo mes los pagos del ss fueron emitidos por primera vez a personas y parejas elegibles por la administración del seguro social en enero del 1974 para combatir la inflación anual el monto del pago aumentado normalmente para los ajustes por costo de vida a partir de 1975 ustedes saben que los ajustes por el alto costo de la vida como ya le he dicho muchas ocasiones se hacen por un programa denominado cola c o l a cola entonces todos los años la administración del seguro social usa este programa de el cola para hacer aumentos que muchas veces o la mayor parte de las veces se dan por medio al alto índice de inflación o sea si la inflación en este momento está la inflación está por encima de un 10 por ciento la inflación el aumento que hicieron de un 8.7 que significa 8 dólares con 70 centavos por cada 100 dólares porque un 8.70 dice 8.7 pero no es 8.8 8 dólares con 70 con 7 centavos es 8 dólares con 70 bueno casi 9 dólares ese es uno de los índices de aprobación por el cola que se ha hecho más alto en los últimos 30 años señores por qué se ha hecho más alto porque precisamente en este momento la inflación está muy alta y dado esa circunstancia pues resultó que el porcentaje de este año fue bien alto normalmente los aumentos que se ha hecho más alto en los aumentos que se dan por el cola oscilan entre 1.2 hasta 1 2.3 puntos 3.3 dólares por ciento pero la inflación por muchos motivos que no vale la pena mencionar aquí o o si podría mencionar alguno vamos a decir el COVID-19 el COVID-19 sería uno de los puntos por los cuales la inflación se ha disparado la guerra entre Rusia y Ucrania eso también ha disparado y otras muchas cosas que han sucedido en el mundo pues han disparado el índice en la mayoría de los países se ha aumentado el alto costo de la vida la inflación ha aumentado y estos estas aprobaciones que son hechas en Estados Unidos del seguro social pues se dan de diferentes montos según como esté la inflación en el momento este año se ha salido del camino ha sido bien alta la inflación quiero decir voy a aclarar esta parte señores antes de terminar el video que la inflación no se corresponde con el aumento en porcentaje hecho por el cola al seguro social este año no se corresponde por qué no se corresponde yo les voy a decir el porqué la inflación durante el año ha sido de más de un 10% durante el año completo pero que sucede que el seguro social no toma el año completo para hacer el aumento por el medio del programa llamado cola sino que solo toma el tercer trimestre del año que es desde julio hasta septiembre como ellos solamente toman ese ándica ese punto de inflexión para hacer estas aprobaciones pues ellos determinaron que durante julio hasta septiembre que es el tercer trimestre del año el índice de inflación que ellos consideraron fue de un 8.7 me voy a entender si ellos hubiesen si esto se calculara desde desde que comienza el año en enero hasta vamos a decir hasta diciembre porque el aumento realmente no es hecho ahora no el aumento se hace en diciembre señores ellos anunciaron ya el porcentaje que le van a aumentar que van a aumentar al seguro social anunciaron el monto pero la aprobación no está hecha señores la aprobación se hace en diciembre y se aplica en enero la aprobación se ejecuta en diciembre pero el aumento el primer aumento sale en enero o sea que todavía estamos lejos de cobrar las personas que son asegurados que no es el caso mío están lejos de cobrar esos cheques todavía con ese aumento así la situación bueno quería aclarar ese punto ahí para que tengan una idea pues quiero decirle que yo soy Rafael Azcón ustedes por favor suscríbanse al canal manténganse siempre activos a los videos que subo like al video bye bye vamos a ver